¡Hola Bella! ¿Cómo estás? Bienvenida una vez más a otro podcast aquí en Hablemos de Imagen y Crecimiento Personal. Estoy muy feliz y sé que muchas veces lo repito, pero estoy muy feliz porque me encanta crear contenido para ti y para todas esas mujeres que escuchan esto. Gracias por darme la oportunidad de escucharme y también para mí lo más importante es poner en duda muchas cosas que muchas veces defendemos, que creemos que no así tiene que ser y esta es la verdad y entonces no me permito escuchar la opinión de otras personas o simplemente ampliar esta zona de confort que como ya hemos platicado anteriormente, nuestro cerebro vive ahí. ¿Por qué? Porque él siempre está buscando la supervivencia y a través de la supervivencia crea todo esto que tiene que ver con cosas que nos protegen y en la protección se encuentra la zona de confort, eso que ya es conocido, eso que sabe que no funciona, que no nos va a pasar nada en ese espacio. Pero ¿qué sucede? Desde ahí no está el crecimiento. ¿Qué pasa cuando yo empiezo a aprender cosas nuevas, cuando empiezo a ampliar a lo mejor alguna creencia que yo siempre tuve y empiezo a decir ¡guau! Esto lo que está haciendo es aportar a esa creencia que yo ya tenía durante tanto tiempo. Me siento yo personalmente que estoy creciendo, que estoy mejorando como persona, como ser humano. ¿Por qué? Porque me va a ser mucho más sencillo poder relacionarme allá afuera con todos los demás. Entonces eso es lo que yo busco, Bella, y espero con este granito de arena que yo intento dar cada que yo hago un video, cada que yo creo algo que tenga que ver con contenido pueda aportarte. Y entonces, bueno, empecemos con este podcast. ¿Y por qué abrí con toda esta explicación? Bueno, porque hoy quiero hablarte de un tema que para mí personalmente es muy importante porque yo me considero una persona muy optimista. Soy muy optimista en todo lo que esté pasando en mi vida porque soy alguien que confía en los demás, totalmente confío y siempre estoy viendo potencial en las otras personas. Yo creo personalmente que todos podemos convertirnos en nuestra mejor versión y también sé que hay ciertas circunstancias que quizás hagan que muchas personas no lo puedan lograr, pero desde mi punto de vista, yo creo que todos podemos pasar por este camino en el que nos convertamos en lo mejor que nosotros podamos hacer y también poder llegar a ese propósito de vida que todos tenemos. No lo puedo eliminar, yo no puedo ver a alguien como menos que yo porque es algo que ya he trabajado bastante. Para mí lo más importante es ver a los demás y decir es que yo no soy mejor que él porque yo estudié universidad o yo estudié, no sé, algún curso, algún diplomado y entonces alguien que quizás tenga un puesto, un trabajo diferente al mío por decir algo, no sé, está trabajando en una tienda donde vende ropa, entonces pues él es menos que yo, para nada. Para mí lo más importante es poder trabajar con esto. Sé que esto puede quizás chocar en diferentes temas, pero estoy abierta al diálogo que eso para mí es lo más importante. Pero bueno, sé que hay ciertas partes del optimismo que se pueden malinterpretar y también, evidentemente, si nos vamos a un optimismo muy exagerado, entonces caemos en una popularidad en lo que no estamos viendo todo lo que abarca el panorama, tanto social como también lo que nosotros estemos viviendo personalmente. Yo sé que hay muchas cosas que no podemos cambiar, que no podemos también negar en nuestro alrededor, entonces como si tú eres una persona optimista, si eres alguien que realmente siempre está confiando y dices que viene algo mejor, es que sé que si yo estoy viviendo esta situación es porque algo me quiere decir, esto va a ser para ti, Bella, y si no, entonces bueno, vamos a buscar la manera de poder construir el optimismo de una manera que sea mucho más saludable. Entonces quiero platicarte un poquito sobre esto que tiene que ver con el optimismo, primero desde mi punto de vista, porque yo cuando era mucho más pequeña, cuando iba en la escuela, yo no era optimista, de hecho, yo era una persona que era todo lo contrario, no creía en mí, no me veía ningún potencial, me sentía menos que todos los demás, y siempre me estaba saboteando, siempre buscaba algo, entonces si yo fallaba en algo en mi vida, era porque el problema está en mí, si yo no le gusto a alguien es que yo estoy fea, si a mí no me va bien en la escuela es porque yo no soy inteligente, y así sucesivamente, yo buscaba una excusa en mí, es que yo era la del problema, es que yo tengo algo malo, es que si yo no puedo entender lo que me está diciendo un maestro, era porque yo tenía algún déficit, o yo tenía algún problema personal, y por lo tanto yo no podía tener esa capacidad de resolver, no sé, alguna ecuación matemática, o esta que tiene que ver con las clases de física y química, porque siéndote muy sincera, para mí la escuela fue algo muy difícil, y también algo muy aburrido, no porque no quisiera aprender, siempre tenía esa apertura a hacerlo, pero la manera en cómo se me enseñaba en la escuela, era algo que yo no entendía, yo entendía de manera distinta, yo era una persona mucho más visual, y en la escuela pues me tocó mucho que las cosas eran más platicadas, y entonces era todo, a mí se me complicaba desde ese punto, pero bueno, esto ya sería para otro tema, y creo que sí te lo he compartido en algunos otros podcasts, espero que ya los hayas escuchado, pero bueno, ya que sucedió como toda esta etapa, en la que yo iba en la escuela, cuando salí de ahí, y empecé a tener como distintas vivencias, porque ella ya estaba harta de vivir en un estilo de vida, en el que yo nunca me sentía suficiente, pues entonces, ¿qué vas a hacer con tu vida, Alexia? era lo que yo me preguntaba, ¿de qué te sirve ser alguien que lo único que está haciendo es decirse que eres la peor, que tú no sirves para nada, que tú no eres buena en esto, que tú no vas a ser buena en absolutamente nada, ¿de qué me sirve si cuando yo salga allá a la vida, porque todos nos tendremos que enfrentar a ella, ¿de qué me sirve ser yo así? porque mi pensamiento era, bueno, pues si yo no soy buena en nada, voy a irme a cualquier trabajo en el que sea algo sencillo, y quizás para mí podía ser, entre comillas, algo sencillo, ir a trabajar en algún lugar donde vendiera ropa, donde no tuviera tanta interacción, donde no tendría que ser tan inteligente para poder trabajar en eso, cuando desde ahí yo también estoy juzgando ese tipo de trabajos, ¿quién me dice que ahí yo no tengo que utilizar diferentes estrategias para también poder ser buena en eso, en lo que yo quisiera trabajar? Entonces, empecé a darme cuenta que esa manera en cómo yo me hablaba, cómo yo me trataba, no me iba a servir absolutamente para nada. Poco a poco empecé a trabajar en la parte de mi físico, porque eso es para mí la base de todo, el cómo yo me hablaba, el cómo yo me trataba, porque yo no me sentía valiosa, suficiente, yo no me sentía bella a través de mi imagen, entonces, era súper pesimista. Si yo no me sentía a gusto con quien yo era, cómo pretendía que me iba a ir bien en otras etapas, en otras situaciones de mi vida. Lo que empecé a hacer es sanar ese reflejo que yo veía en el espejo y darme cuenta que estaba bien ser yo. Como te compartí en el podcast anterior, en el que, cómo podemos tener una mejor relación con nosotros mismos, es simplemente darme cuenta que por más que yo me compare, por más que yo me degrade o me empiece a decir que yo no soy suficiente, mi imagen no va a cambiar. Desde ahí no cambian las cosas. Primero, tengo que aceptarme, pero no desde la resignación. Tengo que aceptarme desde el amor y decir, está bien ser tú, no tienes ningún problema, Alexia. ¿Qué sucede? Yo esto no lo voy a lograr en un día, ni en dos, ni en una semana, ni en un mes. Lo voy a lograr día tras día y durante años. ¿Por qué? Porque mi cerebro ha estado programado durante muchísimo tiempo a decirme a mí misma frente al espejo que yo no soy valiosa. ¿Cómo pretendo que durante un mes mi percepción sobre mí cambie? No se puede. Por lo tanto, es lo mismo como si yo fuera a hacer ejercicio. Mi cuerpo no va a cambiar en una semana. En un mes, voy a empezar a ver pequeños resultados. Pero tengo que seguir haciéndolo porque en los años que empiezan a transcurrir, ahí es donde realmente voy a ver el cambio. ¿Pero qué sucede? Si yo dejo de hacer ejercicio en algún momento, lo dejo un mes, dos meses, tres meses, mi cuerpo vuelve a regresar a su estado natural. El estado natural se va a convertir en esta persona en la que no está cuidando su cuerpo. No se está manteniendo esa musculatura, si es que yo quiero crecer músculo o si yo quiero adelgazar, no se va a mantener. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Si quiero que se convierta en mi normalidad el tener un cuerpo maravilloso, tengo que durante toda mi vida hacer ejercicio. Eso se va a volver parte de mí y va a ser tan natural que lo voy a hacer todos los días. No me va a pesar y no me va a molestar. Eso es decirme con amor, aceptarme con amor, que esta, quien yo soy, está bien. Y esa se convierte en mi normalidad. Aunque haya gente allá afuera que me quiera decir lo contrario. Porque mientras me quieran decir lo contrario, eso ya no me va a afectar. Porque yo sé quién soy. Entonces, a través de eso, es donde empecé a forjar esto que tiene que ver con el optimismo. Yo me decía está bien ser tú, Alexia. Claro que cuando alguien me decía algún comentario sobre mi imagen, lloraba. Por supuesto. Me dolía internamente. ¿Por qué? Porque durante muchos años existió esa niña que se sentía insegura sobre su imagen. Pero me veía en el espejo y salía esa Alexia fuerte, poderosa. Esa Alexia que se cuida a sí misma y dice no. Tú eres mucho más que eso, Alexia. Vete, estás hermosa. Y esas lágrimas se convertían en fortaleza. Y entonces, también empiezo a ver a los demás con amor. Dejo de estarlos criticando a través de su apariencia. Los acepto a ellos también. ¿Por qué? Porque aceptando a mi alrededor, aceptando a esas personas, me acepto automáticamente a mí. Porque sería imposible yo amarme a mí misma, aceptarme a mí, criticando a los demás. Si yo critico a los demás, es solamente un reflejo mío hacia ellos. Son cosas no sanadas mías hacia ellos. Ellos no tienen nada que ver con yo criticando a esas personas. Entonces, ahí yo identificaba, ok, si alguien más también me critica, está hablando de él. Las personas no ven las cosas como son, la ven como ellos son. Si alguien me critica por mi apariencia, es porque esa persona es muy dura con ella misma. y entonces, como yo ya integré eso, aunque, de nuevo, a veces me va a doler, recuerdo quién yo soy. Recuerdo lo valiosa que yo soy. Aquí es donde empieza el optimismo, bella. El optimismo no significa que yo voy a crecer mi ego y entonces yo voy a decir yo soy maravillosa, increíble, fantástica y número uno, a lo mejor ni siquiera me estoy cuidando, no cuido mi imagen o no cuido mi cuerpo dándole alimento que lo nutra realmente y no estar comiendo cualquier cosa que lo único que está haciendo es dañarlo mucho más y entonces me veo en el espejo, no me gusta lo que veo pero ni siquiera me estoy ayudando a mí a también poder trabajar en mi imagen porque no tiene nada de malo querer hacer ejercicio, querer bajar de peso, querer tener un cuerpo quizás más tonificado, eso está increíble, eso es maravilloso, eso también es parte del amor propio. Lo que no es parte del amor propio es no cuidar nuestro cuerpo, es no tener rutinas saludables alrededor de él porque el amor que yo sienta por mí también se tiene que reflejar hacia afuera, esto es bien importante que tenemos que tomar en cuenta, entonces el optimismo tiene que ver con que yo no voy a negar que hay momentos en los que quizás me voy a ver en el espejo y no me va a gustar lo que voy a ver, en los que habrá momentos donde no estoy en mi mejor versión, quizás me salieron granitos en los ojos, me salió una mancha en no sé dónde, el maquillaje que hoy me puse que sé que siempre se me ve lindo, resulta que este día no se me ve bien, que hay prendas que no me lucen de la mejor manera y tengo que con amor enfrentarme también a eso y no estarme negando, no todos los días voy a decir es que esto va a estar bien, es que esto es increíble, es que esto es maravilloso, tú puedes Alexia, bueno, habrá momentos en los que yo diga no me siento bien hoy, las cosas hoy no están saliendo bien, pero esto, esto que yo estoy viviendo tiene que ver con el hecho de que en un futuro estarán bien, pero hoy no y está perfecto, es parte del proceso, yo soy una persona que confía mucho en los demás, no soy desconfiada, no soy alguien que camina en la calle con miedos, que siento que me va a pasar algo, me van a robar, me van a hacer daño, confío, puedo ver a los demás y creer en ellos y yo sé que esto puede convertirse en algún conflicto para los demás y recordemos, los demás están hablando de ellos mismos, no de mí, si esto es bien importante, cuando hay un conflicto hacia los demás sobre este tipo de pensamiento sobre personas que realmente confían en lo que está sucediendo o en las otras personas, no significa que tú vayas a cambiar tu manera de ser, tampoco significa negar lo que esté sucediendo, yo no voy a negar que hay personas que quizás buscan hacer daño allá afuera, no voy a negar que hay personas que quizás tú confías en ellas y resultan que esa confianza que tú les otorgaste no lo hacen también en ti, que quizás tú les compartiste algo que para ti es muy importante y ellos muy fácilmente fueron a decírselo a otra persona, cuando vivas este tipo de situaciones con algún amigo, con alguien muy querido, con algún familiar, con quizás alguna pareja, no significa que entonces vamos a dejar de confiar en todo el mundo porque alguien en algún momento me hizo daño y voy a negar esta parte de mí que creía en los demás y ahora ya no creo en nadie porque entonces nos estamos yendo hacia una polaridad extrema en la que todos son malos, todos me van a hacer daño y son lo peor, no se trata de eso, va a haber momentos y es bien importante tomar conciencia de esto, va a haber momentos, personas en los que quizás yo confiaba pero esas personas no resultaron como yo creía y también es bien importante entender que quizás yo les estaba dando demasiado de mí y no permito que los demás se equivoquen o sean como ellos quieren ser, el optimismo en este tipo de situaciones es entender que confío en él ok, estoy en una relación confío en esa persona no soy alguien celosa que está detrás de él y que quiero saber todo sobre eso y qué estás haciendo y dónde estás confío en ti lo que esa persona amigo, familiar, pareja quiera hacer con la confianza que tú le otorgues es otra cosa totalmente distinta ¿por qué? porque te estás permitiendo a través de ese optimismo el rechazo el que quizás ellos hagan con esa información que tú les compartes con ese cariño que tú les das lo que ellos puedan y sueltas ese control y con amor dices yo di lo mejor de mí yo no fui infiel conmigo misma porque yo soy alguien que simplemente confía si el otro tomó decisiones distintas hizo lo que quiso con esa confianza que yo le di entonces en mí queda el retirarme de ese lugar y entonces dirigirme hacia esas personas que realmente merecen esa confianza que yo les doy es bien importante que empecemos a identificar eso ese es el optimismo real no vamos a romantizar absolutamente nada si yo confío en el otro y entonces el otro por alguna razón me traiciona por decir una palabra no voy a romantizar las cosas y decir no pero va a cambiar lo va a dejar de hacer ¿cómo sabes tú eso? está bien quizás darle a una a esa persona amigo familiar etcétera etcétera la oportunidad de que en otra ocasión quizás tomen diferentes decisiones pero si lo vuelven a hacer tener el valor de retirarte de esa situación ¿por qué? porque hay personas bellas que se acostumbran a las personas que confían porque esa persona no va a aprender mientras tú sigas ahí esa persona se cree la idea de que como tú confías en esa persona como tú le das toda esa energía positiva que es natural en ti entonces él puede hacer con eso lo que quiere y no es así hay que aprender a retirarnos de situaciones que lo único que están haciendo es que el otro está esperando recibir de ti más no da tenemos que construir un optimismo realista y muy muy congruente nunca de nada sirve romantizar las cosas porque entonces desde el optimismo voy a sufrir completamente porque en vez de creer en los demás confiar en los demás de manera genuina independientemente de lo que vaya a pasar con esta situación porque yo estoy haciendo mi parte que el otro la haga o no esa es su problema eso es su problema si yo me quedo desde un optimismo exagerado entonces estoy creando necesidades alrededor de esa persona es que va a cambiar es que él me ama es que yo sé que independientemente de que me haya hecho tal cosa me quiere soy importante en su vida o quedarme en situaciones porque creo que van a cambiar en algún momento un trabajo que a lo mejor no me gusta donde yo estoy es que va a cambiar es que voy a mejorar es que voy a crecer cuando ni siquiera te dejan hacer nada el optimismo es algo maravilloso si es naturalmente tuyo se me hace algo increíble en ti bella nunca lo dejes de lado nunca te sientas mal por confiar en los demás por creer en ti misma por tener esa parte en la que voy a salir adelante me va a ir bien ok me caí pero me levanto y voy con todo y no porque alguien no haya sido eso que tú hayas esperado entonces lo reprimas y dejes completamente de ser tú el optimismo sano es el decir y es el hacer todo lo que tú puedas en cualquier situación en la que te encuentres di todo de mí hice lo mejor que yo pude pero retirarte cuando las cosas no sean beneficiosas de tu parte cuando te esté haciendo daño tienes que aprender a identificarlo ese es el optimismo que realmente nos va a ayudar ¿por qué? porque sabemos que esta parte de nosotros está bien no tiene ningún problema no hay nada de malo en confiar no hay nada de malo en tener esta parte de ti que realmente sabe que le va a ir bien sabe que te va a ir bien en alguna situación en alguna relación en la que tú estés pero que cuando las cosas no suceden así porque tú no puedes controlar lo que esté pasando allá afuera la manera en cómo se comporten los demás quizás las vivencias que ellos hayan tenido y por eso se comportan de una determinada manera aprendamos a retirarnos de ahí y tener esa parte de nosotras siempre siempre muy fuerte en la que digamos sé que va a venir algo mejor si esto no funcionó vendrá algo mejor y no lo suelto no lo suelto porque aprendo de esa situación que quizás me hizo daño no te permitas dejar de ser optimista bella esto es algo maravilloso porque ayuda mucho porque hace que esas personas que les va increíble en su vida lo han podido lograr porque creen en ellas mismas que tienen relaciones extraordinarias en cualquier nivel de su vida en cualquier relación porque existe esa parte optimista en la que está bien me enfrento a lo que sucede no porque yo sea optimista significa que todos los de allá afuera lo van a hacer pero también con esa vibración que tú tengas con esa manera de ser los demás les va a atraer de manera instantánea wow como le hace para ser así porque no niega la otra parte porque no niega el hecho de que van a haber momentos que no te vas a sentir bien no significa que una persona optimista todos los días está increíblemente maravillosa increíble y con toda la energía del mundo hay momentos en los que no y está bien eso también me convierte en alguien optimista porque no niego la otra polaridad recuerda muy muy bien esto si sientes que has pasado por situaciones en las que esta parte natural de ti que es muy alegre muy jovial muy feliz que tiene como esa energía interna natural y sientes que has pasado por situaciones que te han producido mucho dolor personas que sientes que te han decepcionado es muy importante que te permitas vivir eso y más allá de ver culpables allá afuera puedas reflexionar sobre eso que tú hayas vivido y qué es lo que tú puedes aprender de esa situación ese tipo de situaciones ponen en jaque esta parte natural de nosotras en las que somos muy alegres la vida nos está enseñando que a través de situaciones que quizás no nos encanten del todo porque naturalmente nos gusta tener una vida feliz en la que todo nos está yendo increíble pero la vida nos está enseñando que habrá momentos que no va a ser así y también está increíble porque si todo fuera felicidad todo fuera increíble la vida sería aburridísima bella pregúntatelo si tú no hubieras pasado por esas situaciones difíciles ¿crees que serías la mujer que eres ahora? lo mucho que has crecido lo mucho que has cambiado nunca hay que negar cualquier cosa que suceda cualquier persona que entre en nuestra vida algo viene a darnos aunque quizás no nos guste a la primera pero aunque no me guste a la primera reflexiono ¿qué es esto? ¿por qué llego a mi vida? hazte esta pregunta si tú pudieras cambiar esto que quizás tú hayas vivido la manera en cómo reaccionaste ¿lo harías? ¿buscarías todo lo que estuviera en tus manos para que el resultado que tuviste fuera favorable? yo sé que sí bella claro que lo harías harías cualquier cosa con tal de que esa situación que tú hayas vivido hubiera sido distinta que hubieras tomado otro tipo de decisiones pero no se puede cambiar esa situación en vez de negarla es aceptarlo lo único que tú puedes cambiar es el cómo te sientas en este momento presente sobre eso que tú hayas vivido no permitas que esa parte hermosísima de ti se vaya por cualquier cosa que tú hayas vivido se opaque o la escondas en cambio recuerda que lo más importante es permitirte vivir las dos cosas entender cada situación y en estos momentos no está yendo de maravilla pero sé que esto es parte de mi crecimiento de poder encontrar y mejorar esa parte de mí porque convierto el optimismo en vez de algo no real como creer que la vida tiene que ser hermosa 24 7 y lo es pero cómo va a ser hermosa entendiendo que van a haber momentos en los que me voy a sentir triste en los que no voy a estar en mi mejor versión y eso también convierte a esta vida que vivimos en algo hermoso recuerda ponerlo en práctica bella simplemente toma conciencia de todo esto en tu día a día vete en el espejo con muchísimo amor date cuenta de lo maravillosa que tú eres de que ese superpoder que tú tienes de confiar en los demás de ser muy optimista no lo exageres intentando que todo sea perfecto e increíble o que las cosas sucedan como tú quieres porque no van a ser así entender que van a haber personas que no van a reaccionar como yo quiera y está bien está perfecto que estoy viviendo porque lo viví que me quiere decir esta situación sobre mí y entonces regreso otra vez a esa persona increíble y maravillosa que yo ya soy te mando un muy muy fuerte abrazo bella donde quiera que tú estés gracias por darme este espacio que al final es para ti y ya sabes que tú y yo nos vemos en el siguiente podcast de hablemos de imagen y crecimiento personal adiós y y y y y y y